¡Hola amigos! Bienvenidos a Cerrato Family Vlog. ¿Cómo están? Y bueno amigos, como pueden ver, estamos en la playita. Hay mucho viento, parece. Y bueno, vinimos a disfrutar del sol, de la arena, del mar. Y bueno, acá estoy con Marcos. Marcos, ¿qué onda? Al 100 aquí. Al 100. Y acá está Steffi. Steffi. ¿Así hacen los perritos? Ya. Steffi. Por allá hay una chica que se está haciendo masajes ahí en la playa. Cobran $25 por masaje. Relajante, dijo la chica. Así que después vamos a ver si lo contratamos, pero allá en el departamento. Porque no trajimos calla ahora encima. Así que vamos a ver si después lo hacemos. Estefanía está haciendo... Estefanía está haciendo ahí tipo angelitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! marco dale metete a la piscina dale déjala sola para que aprenda a nadar No, está agarrada de ti está agarrada de ti suéltala vamos con un zumbache ¡Au! ven ahí ofrecen como cabalgatas ahí a la orilla del mar y bueno amigos como están como ven estoy súper roja súper quemada de estar en la pileta el día de hoy y bueno ahora vamos a ir a cenar a un restaurante queda acá en el maya empalas marco ya hizo la reservación estábamos viendo con cuál de los dos lugares nos quedamos sólo había dos restaurantes y bueno decidimos por uno porque el otro creo que ya no se podía hacer reservación a esta hora está todo ocupado así que nos queda una opción que se llama el restaurante hola mulata creo así que bueno vamos a ver qué onda vamos acompáñenos y bueno amigos estamos llegando al maya empalas ya que tenemos una reservación para comer en uno de los restaurantes de este hotel agua y bueno este es el oi del maya empalas allá está marcos vamos a preguntar voy a preguntar y bueno y bueno acá está la tienda el lobby con silloncitos sillones la tienda y bueno amigos me cobraron 70 pesos por estacionar acá te gusta tefania y como te lo pongo aquí si estás re chiquita tú queda doble vuelta tefis veníamos? vamos vamos hay un difuminador acá de aire y bueno amigos andamos un poco perdidos no sabemos a dónde queda el restaurante dónde está? allá dice ahí ya están gritando están sacrificando a alguien Marco dice para que vean cómo son los mayas si acá hay un puentecito y bueno ahora no se puede ver mucho de día es otra cosa seguro bacal las piscinas las piscinas no sé no sé no sé no sé en la cara, ¿o era Lola Morena? Muchas gracias De nada Gracias ¿Cómo? ¿Es de noche? ¿Es de noche? No, no podemos saltar ahí Ahí está la playa, está la arena Ahí está Gracias 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 ¿Qué es eso? ¿Como chips? No 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 Vamos a probar Coca Coca Está bueno Parece como la salsa de la pizza Y bueno amigos, estamos acá en el restaurante ¿Cómo era, Marco? Hola, Mulata Me gusta ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Puedes ¿Te gusta? ¿Te gusta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. como dice para allá y bueno compas que más pedirle a la vida aquí con la que está un poquito de frío pero tenemos ahí un calentador a gas está muy lindo la noche que te gusta el asado argentino papá el asado argentino aquí y si con sangre de todo como miramos a la chenita que le hace y bueno amigos ya salimos del restaurante estuvo muy rico muy rico muy rico y bueno amigos quisimos ir a fiesta mexicana pero había que hacer reservación y solamente lo hacen los jueves así que será la próxima no marcos pues se pone lindo el lugar bueno vamos a todos los chistados de acá y Gracias por ver el video. 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 No sé si Marco se sintió incómodo o no. Yo soy una persona que, Marco me conoce bien, soy una persona que muy pocas veces, casi nunca, se sale de sus casillas. Es más, soy de esas personas que no les gusta pelear en público ni decir nada. Más vale me quedo callada y me da vergüenza pelear en público, ¿no? Pero esta vez no sé de cómo me salió a mí decirlo así. Y bueno, le cuento lo que pasó. Bueno, llegamos primero a un restaurante, el cual no teníamos reservación y pensamos que era ahí. Y bueno, nos dijeron, no, este otro restaurante que están buscando que se llama Hola Mulata. La señora muy amable que trabajaba ahí nos guió hasta este otro restaurante. Y bueno, llegamos a Hola Mulata y bueno, como estaban ahí los calefactores estos de gas que te dan calorcito, decidimos sentarnos donde estaban estos calefactores, ¿no? Y bueno, estábamos a la orilla del mar, por eso se sentía tanto a la brisa del mar, ¿no? Y hacía un poquito de fresco. Y bueno, había otra, había una mesa de más o menos cuatro personas ya arriba de 50 años. Estaban ahí como gritando, como festejando, no sé si un cumpleaños. Pero antes que nos sentemos, yo logré escuchar qué dijo la señora. Dijo, ay, decile que lo sienten en otro lado. O sea, y como que lo dijo por nosotros, ¿no? Y yo ahí nomás me quedé ahí como no saber qué hacer. Y salió de mí decirlo en voz alta, le dije a la señora, señora, ¿le molesta que nosotros nos sentemos acá? Y la señora dijo, ay, no, solo lo decía porque como estamos por fumar cigarrillo y está la criatura, pero en sí lo noté como que un tono de mal, que no quería que estemos ahí. Entonces, dijo, ay, ¿de dónde son? Dice. Y yo le digo, soy de Argentina. Ay, nosotros somos peruanos. Que aquello que lo otro y como que trató de amenizar la charla para que no quedar mal. Y le digo, ah, no, yo también pensé que lo decía por la distancia social que hay que tener. Ay, no, lo decía por los cigarrillos. Y bueno, entre una cosa y otra, ahí como que se quedó la situación en paz. Y bueno, y Marco como que también no lo había escuchado y también se sintió un poco incómodo. Y bueno, también, bueno, el hijo de Marco también sentía un poco de calor por estos calefactores que había ahí. Y bueno, y mejor dijimos, bueno, vamos a movernos de lugar a otra mesa. Y bueno, y nos movimos a otra mesa que estaba un poco más alejada de estas personas. Pero sí, durante la previa, cuando estábamos esperando la comida, estaban a puras carcajadas y todo eso. Así que fue un momento desagradable. Y bueno, por suerte, cuando llegó nuestra comida, ellos se retiraron. Y bueno, eso fue lo que pasó. No soy así de decir las cosas cuando me cae mal algo. Pero en esta situación sí me cayó mal. Porque, no sé, me sentí mal. No sé si vos, Marco, te sentiste así o cómo. A mí me valen tres sorbetes. Bueno, sí, pero queda mal, ¿no? Que digan así. Porque no eran dueños del lugar. Tampoco eran también otros turistas que estaban ahí. Y no sé si se tendrían algún poder adquisitivo para hacerse creer un poco más que el resto de las personas que estaban ahí. Y no les dejaron ni propina a los meseros. Y sí, estaban ahí con los meseros a full, pero no sé. Así que bueno, esa fue la experiencia. Pero más allá de toda esa situación horrible, la comida, los meseros estuvieron de 10. Súper lindo el lugar. Es un restaurante, digamos, término cuatro o cinco estrellas. Lo diría por el precio y por la forma de que administran su menú. Pero está muy rico, ¿no, Marcos? ¿Qué opinas de la comida y el servicio? Muy delicioso. Sí, realmente nos encantó. Así que bueno, probamos un poquito de lo que es la comida acá en el Resort Mayan Palace. Nos falta también consumir un poquito más de lo que es el centro de Puerto Peñasco. La comida realmente de la ciudad de Puerto Peñasco. Así que bueno, esperemos que mañana podamos disfrutar más el día. También haciendo otras actividades. Y bueno, amigos, hasta acá les voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y recuerden suscribirse, dar like y comentar acá abajo. Nos vemos para la próxima. Bye, bye.